¡Suscríbete al canal! No obstante que era bastante tarde, pues bueno, hubo problemas vehiculares. Y también la madrugada de hoy, pero en calles de la colonia del Valle, en la alcaldía de Benito Juárez, policías detuvieron a dos menores, 16 y 17 años, que asaltaron un mini súper de 24 horas los muchachitos. Al momento de su captura, los jóvenes solo traían consigo el dinero robado y, ¿qué cree? Pues estaban bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Fueron llevados a la agencia de menores y adolescentes sin fractores en la colonia de Los Doctores.